No es fútbol, no es fútbol. Nosotros viajamos desde México casi 8 mil kilómetros para vivir hasta el final. No es posible que nos hagan esto. Con Mebol tienen que hacer algo al respecto. No puede ser posible que estando frente a sus espaldas, frente a ustedes, al lado del fanzone, nos hagan esto. Boca no se metía con nadie. Boca vivía su propia fiesta. Tomábamos caipiriñas, vivíamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca, familia. Boca era familia. Mientras que vinieron estos y nos vinieron a quitar todo. Nos robaron carteras, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos, nos tiraban de todo. No puede ser que el fútbol se viva así. Qué barrado, qué. No viajamos para esto, viajamos para ver a Boca campeón. No para que nos acribillen a golpes, muchachos. Mírala, claro.